Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Hubo un acontecimiento impactante en el mundo de las revistas. Una gran crisis de celos estalló entre la famosa actriz Tuva Buyukustun y su marido Enginakurek. Supuestamente, Tuva Buyukustun no permitió que Enginakurek volviera a casa por celos. El incidente comenzó en una invitación a la que asistió la pareja el pasado fin de semana. Por la noche, Enginakurek fue visto charlando íntimamente con una antigua compañera de reparto. Esta situación provocó a Tuva Buyukustun una crisis de celos. Más tarde, esa misma noche, se afirmó que el comportamiento de Tuva hacia Engin se endureció y se produjo una acalorada discusión entre ellos. La discusión fue a más y se reflejó en el viaje de vuelta a casa de la pareja. En cuanto Tuva regresó a casa, cerró las puertas a Engin y no le permitió entrar en la casa. Enginakurek tuvo que pasar la noche fuera. Atrapado por los paparazzi que esperaban frente a la casa, Engin guardó silencio, dejando preguntas sin respuesta. Sin embargo, el estrés y la tristeza que experimentaba por la expresión de su rostro eran claramente evidentes. Tuva Buyukustun hizo una breve declaración en su cuenta de las redes sociales tras el incidente. La famosa actriz declaró, a veces podemos perder el control de nuestras emociones. Sin embargo, esto no daña los sólidos conocimientos de nuestro matrimonio. El vínculo entre Engin y yo está por encima de todo. Esta declaración se interpretó como un mensaje de que esta crisis en el matrimonio de la pareja es temporal y que superarán los problemas. Tras conocerse el incidente, los fans de Tuva Buyukustun y Enginakurek reaccionaron de forma diferente en las redes sociales. Mientras que algunos fans criticaron la crisis de celos de Tuva, otros cuestionaron el comportamiento de Engin. Tuva debería controlar mejor sus emociones. Debería haber confiado en Engin, mientras que otro seguidor dijo, Engin no debería haber dejado a Tuva en esa situación. Debería haber entendido sus sentimientos, comentó. Esta crisis vivida por la famosa pareja también fue valorada por expertos en relaciones. Los expertos afirmaron que los celos son naturales en las relaciones, pero que estas situaciones pueden superarse con una comunicación sana. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.